¿Habría que comprar Ethereum ahora? Es una de las mayores narrativas en el mercado cripto ahora mismo, a medida que la fusión de Ethereum se acerca. El bombo y la anticipación de este acontecimiento han hecho que Ethereum superen rendimiento no solo a Bitcoin, como muestra el gráfico de Ethereum a Bitcoin, sino también a los mercados de criptomonedas en su conjunto, como muestra el gráfico de dominio de Ethereum. Sin embargo, a medida que nos acercamos a que la fusión se haga realidad, la gente empieza a tener más y más preguntas sobre los diferentes escenarios que pueden darse y otros detalles. Por ello, hoy en este vídeo voy a tratar algunas de las principales preguntas y qué pasaría si que tiene la gente sobre la fusión. Entre ellas, cómo las bifurcaciones de Proof of Work por parte de los mineros podrían afectar Ethereum, qué ocurrirá si la fusión no sale como está previsto, qué ocurrirá si sale como está previsto y si la fusión ya está contada en el precio. Antes de empezar con esto, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte más vídeos como este, así como todo lo demás que publicamos aquí en el canal. Empecemos con una rápida línea de tiempo como referencia. Quedan dos acontecimientos principales a los que prestar atención y son la fusión de la red de pruebas Goerly y la fusión de la red principal propiamente dicha. La fusión de las redes de prueba Goerly y Prater, una única red Proof of Stake, es la última prueba antes de la fusión de la red principal y está prevista para mañana, el día 10, aunque podría producirse ligeramente antes o después debido a una diferencia técnica entre las redes de prueba y la red principal que hace más difícil estimar el momento exacto de la actualización. Si esta fusión se desarrolla según lo previsto, sin ningún problema significativo, podría fijarse una fecha para la fusión de la mainnet tan pronto como este viernes durante la convocatoria de la comunidad de Ethereum. Sin embargo, por el momento ya tenemos una fecha provisional que es en algún momento de la semana del 19 de septiembre, que es un poco más de un mes. Teniendo esto en cuenta, pasemos a uno de los temas más controvertidos relacionados con la fusión y son las bifurcaciones Proof of Work. En este momento la red de Ethereum se apoya en mineros que utilizan dispositivos de hardware con GPUs. En los últimos dos años los mineros han gastado alrededor de 15.000 millones de dólares solo en GPUs. Esto no incluye los costes de otros componentes de hardware, la electricidad o las instalaciones que albergan los equipos de minería. Cuando Ethereum pase a Proof of Stake, esos mineros ya no servirán para la red, lo que dejará a los mineros con la difícil decisión de cerrar sus operaciones o intentar minar otra cosa que no sea Ethereum. Por desgracia, los equipos de minería de GPUs no son adecuados para minar Bitcoin y ninguna otra cadena Proof of Work necesita ni de lejos tanta potencia de hash como la que los mineros necesitan trasladar. Esto es lo que ha llevado a algunos mineros a considerar la posibilidad de bifurcar Ethereum para crear una versión que siga utilizando Proof of Work después de que el Ethereum principal o real pase a Proof of Stake. Para ser claros, es casi seguro que habrá al menos una bifurcación como esta, si no más, y es posible que difieran ligeramente en la forma en que se implementen, pero las cuestiones que voy a tratar se aplican a todas ellas. Hay varios retos importantes a los que estas bifurcaciones tendrán que intentar encontrar soluciones si quieren tener éxito. El primero es que necesitan apoyo social. Como probablemente sabéis, la fusión ha sido una actualización muy esperada desde hace años y cuenta con el apoyo de casi toda la comunidad de usuarios, proyectos y desarrolladores. Esto se debe a que se reducirá el consumo de energía de Ethereum en más de un 99% y sentará las bases para futuras actualizaciones de escalabilidad. Dado que la fusión cuenta con un apoyo tan fuerte, no será fácil para los mineros convencer a los usuarios de que utilicen su cadena bifurcada en lugar de la cadena Proof of Stake y sin los usuarios y los proyectos y es poco probable que tenga éxito y el Ethereum que hay en ella no tendría ningún valor significativo, lo que haría que la minería no fuera rentable. Otro reto para cualquier bifurcación sería que la infraestructura principal de muchos proyectos se está trasladando a la cadena Proof of Stake. Esto incluye a Chainlink, que ha emitido una declaración en la que afirma claramente que no se admitirán bifurcaciones de Proof of Work. Dado que Chainlink es, con diferencia, el oráculo más popular y un aspecto clave de muchos protocolos para acceder a los datos fuera de la cadena, cualquier proyecto que lo utilice en la cadena bifurcada se encontraría con grandes problemas. Las stablecoins son otra pieza clave del ecosistema del cripto y el mayor emisor, Tether, de USDT, ya ha declarado que apoyará la cadena Proof of Stake. Esto significa que todos los diferentes protocolos DeFi que utilizan USDT u otras stablecoins que también se están moviendo se quedarán con stablecoins sin respaldo. Como podéis imaginar, esto sería un problema crítico para los protocolos DeFi especialmente. Con tantos obstáculos, puede que te preguntes por qué los mineros se molestarían en intentar que una bifurcación tuviera éxito. La respuesta puede ser, como dijo Vitalik Buterin, para ganar dinero rápido. Esencialmente, piensa que los mineros buscan una forma de sacar un poco más de dinero del ecosistema de Ethereum antes de tener que seguir adelante. En realidad no solo son los mineros los que buscan ganar dinero con las posibles bifurcaciones. Los intercambios y los operadores a corto plazo también están muy interesados. Varias bolsas ya han añadido soporte para convertir el Ethereum normal en versiones Proof of Stake y Proof of Work y permitir a los usuarios negociarlas entre sí. Básicamente, puedes depositar Ethereum y canjear un Ethereum normal en un Ethereum W y un Ethereum S. Work y Stake. Como podéis ver aquí en Poloniex, los tokens de Ethereum Proof of Work solo cotizan a una pequeña fracción de los Ethereum normales porque la mayoría de la gente se limita a deshacerse de ellos. Mientras que Poloniex ha cotizado en estos mercados sin comisiones de negociación, otras bolsas están utilizando la atención en torno a las bifurcaciones de Proof of Stake para conseguir que la gente deposite más Ethereum y generar un volumen de negociación adicional. Por otro lado, hay algunas entidades y personas que parecen creer realmente en el éxito potencial de una bifurcación Proof of Work. Justin Sun, por ejemplo, ha declarado que posee más de un millón de Ethereum y que donará parte de los Ethereum Proof of Work bifurcados que reciba en la nueva cadena para animar a la comunidad y a los desarrolladores a construir en ella. Sin embargo, también existe la posibilidad de que él y otros intenten maximizar el valor potencial de los Ethereum de Proof of Work que reciben para ellos mismos. Esto también es una posibilidad para los mineros y otras ballenas de Ethereum. En caso de que no hayáis experimentado una bifurcación antes o no sepáis cómo funcionan, cuando una cadena se bifurca recibes un duplicado de tu saldo en la nueva cadena. Si tienes Ethereum, tokens o NFTs en este momento, también los tendrás en la cadena bifurcada. Esto significa que para las ballenas o los mineros, que actualmente tienen alrededor de un millón de Ethereum, existe la posibilidad de obtener grandes beneficios si el Ethereum en la cadena bifurcada acaba valiendo algo. Aunque la mayor parte de lo que he tratado hasta ahora es una prueba de que cualquier bifurcación no tendrá éxito y se enfrentará a muchos retos, quiero dejar claro que siempre existe la posibilidad de que estas monedas Ethereum bifurcadas tengan algún valor en el futuro, incluso si las cadenas no tienen un éxito significativo. Utilizando los forks de Ethereum como ejemplo, BCH sigue valiendo alrededor de 2.700 millones de dólares y Bitcoin Gold más de 500 millones de dólares. Y esto es lo que valen años después de sus bifurcaciones iniciales. Ambas monedas han bajado más del 90% desde sus máximos históricos. Los mercados de cripto pueden ser muy irracionales a veces, por lo que la posibilidad de que se produzcan short squeezes u otros spams aleatorios en estas monedas es completamente posible. Y además, otra gran pregunta que se hace la gente es ¿qué pasa si la fusión no sale como está previsto? Es una posibilidad real y aunque es casi seguro que provocaría un descenso temporal del precio de Ethereum, no sería un gran problema a largo plazo. Dependiendo de la gravedad de cualquier problema, la fusión podría retrasarse o los desarrolladores principales de Ethereum podrían simplemente trabajar en un parche para cualquier problema y añadirlo en una actualización separada. La cuestión principal es que, tanto si ocurre la semana del 19 de septiembre como un poco más tarde, Ethereum cambiará a Proof of Stake en un futuro próximo. Aunque este drama de las bifurcaciones es un tema candente en estos momentos, es probable que se resuelva en los próximos meses, si no antes. Por último, tenemos la cuestión de si la fusión ya está contada en el precio o no. Aunque la respuesta lógica sería, por supuesto, porque lo sabemos desde hace mucho tiempo, es poco probable que esto sea realmente cierto. Hay que tener en cuenta algunos factores. En primer lugar, debido a las circunstancias macroeconómicas bajistas en el mundo, es probable que haya una cantidad significativa de inversores al margen. Aunque sepan que la fusión se acerca y que es un acontecimiento alcista para Ethereum, pueden estar esperando a una señal de mejora de las condiciones macro antes de posicionarse. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la fusión no es un acontecimiento único que sea alcista, sino un cambio fundamental para Ethereum. No solo disminuye el uso de energía, sino que también el ritmo al que entran en circulación los nuevos Ethereum. Con la quema de comisiones, es probable que Ethereum sea deflacionario en el futuro, mientras que ahora tiene una inflación anual de la oferta de alrededor del 4,5%. Como hemos visto en el pasado con los halvings de Bitcoin, la disminución de las emisiones puede desencadenar mercados alcistas a largo plazo y subidas de precios. Una última cosa que hay que tener en cuenta es que mientras que los halvings disminuyen las emisiones de Bitcoin en un 50%, la fusión disminuirá las emisiones diarias de Ethereum de aproximadamente de 15.000 a solo 1.500. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.